Quieren hacer exactamente lo mismo que hizo Osuna Millán en su momento. No lo vamos a permitir los ciudadanos, menos ahora que las redes sociales son muy amplias, más que en ese tiempo que iban empezando las redes sociales. Y no vamos a permitirlo porque quien realmente contamina el aire son las industrias y algunas que otras empresas. Y eso nos está investigando. Y aquí quieren ir contra el ciudadano. Entonces el ciudadano, como nos organizamos hace muchos años contra la verificación, como nos organizamos también para el abuso de lo del agua, vamos a volvernos a organizar para que esta verificación no se lleve a cabo y que es una imposición que quiere dejar el actual gobernante de Morena. ¿Es recaudatorio? Recaudatorio totalmente. No hay un plan que se haya presentado realmente para ver qué tipo de software se va a usar, cómo va a ser. Están diciendo, por ejemplo, ahorita, dentro de la gran ignorancia que están manejando, que incluso los carros chocolate van a hacer la verificación vehicular. Entonces, ese es un mal chiste, la verdad, porque eso es imposible.